Móvil de emergencias El cuerpo estaba flotando boca abajo y vestía zapatos negros tipo tenis, pantalón negro, camisa manga larga color rosada. Las circunstancias de su muerte se desconocen. El cuerpo fue autopsiado por el personal forense del Ministerio Público. El ahora fallecido padecía de la enfermedad de cativí en las manos y piernas, un punto de partida para la identificación de sus familiares. El cadáver fue ingresado a Medicina Forense, donde permanece como no identificado. En accidente de tránsito murió ayer Frank Eric Mendoza Hernández, de 36 años de edad, originario de Jutiquil y Juticalpa, en el departamento de Olancho, hasta donde fue trasladado su cuerpo por sus familiares, después que lo retiraron de la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa. El fatal choque se registró en la carretera que conduce de Tegucigalpa al departamento de Olancho, a la altura del kilómetro 68. Una rastra le quitó el derecho de vía, yendo a impactar contra un paredón. Miembros del cuerpo de bomberos de Atalanga rescataron el cuerpo de los amasijos de hierro. De varias heridas de arma blanca fue asesinado ayer el joven Luis Adalil López, de 30 años de edad, originario y residente, en el municipio de Lepaterique, en Francisco Morazán. El joven agricultor fue interceptado por desconocidos en una solitaria calle en el barrio del Tinto, en el centro de Lepaterique. Y sin mediar palabra, le asentaron varias heridas que le quitaron la vida. El cuerpo quedó a un lado de la calle, hasta donde llegaron las autoridades de medicina forense al levantamiento. El cuerpo fue ingresado a la morgue al Ministerio Público en Tegucigalpa. Horas después, los familiares lo retiraron de la morgue y lo trasladaron hasta su lugar de origen. Por supuesta intoxicación alcohólica murió ayer en la colonia Villanueva, Sector 5. El señor Marlon David Reyes Ponce, de 35 años de edad, el equipo de levantamiento y reconocimiento de medicina forense llegaron al lugar. El cadáver fue entregado a sus familiares en la misma zona. La unidad antisecuestro de la Dirección Policial de Investigaciones detuvieron ayer a tres mujeres por suponer a responsables del delito de secuestro en contra de una mujer a quien la liberaron previo cobro de 70 mil lempiras. Se ha logrado la captura de estas tres féminas, el cual pues es un hecho el 9 de pasado 2017, donde ellas interceptaron a una fémina, el cual pues en un vehículo picó y luego la montaron y la llevaron con destino desconocido, el cual pues ella pues le exigían por su liberación la cantidad de 70 mil lempiras, pero luego lograron el objetivo de tener el objetivo de tener el dinero de los 70 mil lempiras. Pero mediante los varios seguimientos de la unidad de antisecuestros se ha logrado la captura de estas tres féminas. Varios metros lineales de Zacatera en la colonia Calcule sobre el anillo periférico, sector sur de la capital, fueron pastos de las llamas ayer. Los bomberos llegaron a la zona a sofocar el incendio. Después de un buen tiempo de trabajo, lograron apagarlo. Estuvimos aproximadamente trabajando en el lugar unos 30 minutos para poderlo controlar y poder extinguir el fuego en su totalidad. Se utilizaron lo que es 500 galones de agua en la operación total, en el enfriamiento y en la extinción total de esta Zacatera. Aproximadamente se quemaron unos mil metros aproximadamente de maleza. El conductor de un vehículo tipo turismo color gris salió huyendo después que fue a impactar contra un poste de hierro en el bulevar Suyapa, a la altura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Personal de CIAT y de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte llegaron al lugar, pero los ocupantes ya no se encontraban. El carro quedó abandonado, razón por la cual las autoridades de tránsito lo remolcaron con grúa a los parqueos ya asignados. Centenares de familiares de privados de libertad confinados en el centro penal de Támara aguardaban turno ayer para ingresar a ver a su pariente. Según los coordinadores de los familiares de privados de libertad, uno de los requisitos es la prueba de COVID-19 negativa para poder ingresar, además del carnet ya extendido por el Instituto Nacional Penitenciario. Hoy, otro grupo espera lograr el ingreso para compartir con sus familiares el Día del Amor y la Amistad. ¿A qué nos llegó acá? A las 6, sí, a las casi a las 7. Estamos anotando desde el día de ayer a la una de la tarde a los familiares, la persona que viene se nota en el libro y se le pone su número. Y las personas que vinieron hasta el día de hoy, lo que estamos haciendo es organizándolas con filas y dependiendo del número donde nos quedamos, continuamos. Ahorita ya vamos, si se fijan, 670. En otras visitas, en años anteriores, esto no se daba. El orden que tenemos ahorita, estamos manteniéndolo, estamos trabajando como la Asociación de Familias de Privados de Libertad y pues gracias a Dios hemos tenido un buen resultado. Los familiares de los pacientes ingresados en el hospital escuela siguen luchando por un lugar donde poder permanecer a la espera de la información de salud de los pacientes. Desde marzo del 2020 fueron echados de la sala de espera en el hospital escuela a la calle y han improvisado champas a los costados de los portones de ingreso a la emergencia referido centro hospitalario. El llamado es a las autoridades del hospital escuela. La aglomeración de personas sin medidas de bioseguridad ni sanitarias aumentan el contagio de la COVID-19 y otras enfermedades. Las autoridades de la Dirección General de Medicina Forense registraron el ingreso del cuerpo de María Raquel Aguilar López, de 33 años de edad, originaria de La Paz. El cuerpo fue trasladado desde la ciudad de Comayago por autoridades de la Fiscalía Regional de esa zona. Las circunstancias de su muerte se desconocen serán los exámenes forenses a través de la autopsia que revelará las circunstancias del fallecimiento. Sin embargo, la mujer tenía más de cinco meses de embarazo. Asimismo, la Unidad de Identificación Humana de Medicina Forense logró identificar el cuerpo de Maicor Fernando Rivera, encontrado sin vida el pasado 12 de febrero en el barrio Lempira, en Comayagüela, originario de Santa Bárbara. Se solicita a sus familiares presentarse a la morgue al Ministerio Público a retirar el cadáver. Para HCH Noticias, con imágenes de René Martínez, J. Alejandro Irías y la edición de Williams Padilla, les informó Nelson Sorto. Móvil de Emergencias